Sí, gracias a Dios, la gente siempre cuando es para la escuela, colabora. Había varios eventos, había varias personas que hacían lo otro y bueno, pero gracias a Dios, como te digo, siempre la gente colabora, más allá de que no sea necesario, sí, dice, bueno, de última lo guardo, pero colabora con la institución y muy agradecido a la sociedad. En esta oportunidad, ¿cuántas porciones estamos hablando aproximadamente que se han realizado? Bueno, el cálculo que hacemos son 800, 850 porciones, así que bueno, habíamos vendido ya prácticamente, habíamos cumplido con ese cupo, así que esperemos que salga todo rico, que lo disfruten más que todo. Hay gente que ya lo probó, que pasaba, probaba y decía que estaba muy rico. Sí, sí, viste, por ahí uno necesita ese feedback de decir, bueno, a ver, le falta un poco, ya, sobre la hora es muy difícil agregar, pero bueno, tratamos de que salga rico, la idea es que salga rico, cosa que la gente diga, bueno, el locro de la escuela especial es bueno, colaboremos. Bueno, un gran equipo de trabajo como siempre, los docentes, los padres, ustedes, la comisión de apoyo, todos trabajando en pos de recaudar fondos en este caso. Sí, sí, obviamente, siempre el cuerpo docente, la asociación de padres, todos ponen su granito de arena para poder procesar todo, para tener todo listo en tiempo y forma, para no estar renegando después a último momento, pero es un trabajo, es un gran trabajo, sinceramente, sinceramente, y se hace para mantener la institución. Bueno, que ese es el objetivo principal, ¿no? Por ahí cada vez que se hacen este tipo de eventos, es banco, es mantener el edificio. Sí, sí, si bien recibimos por ahí donaciones de otras escuelas, de otras instituciones, pero nunca es suficiente. Hoy, como está el, a ver, no quiero politizar nada, pero uno está al día a día y los aumentos han sido bravos y, bueno, hay que cubrir esos gastos. Sinceramente, el municipio colabora mucho, instituciones como es la Cooperativa San Jorge, que siempre tienen sus donaciones. No quiero olvidarme de Laca, que también ha hecho una batea de sanitario. No quiero dejar a nadie, sí, sin nombra, pero realmente no recuerdo, pero siempre están al pie del cañón cuando uno los necesita, sinceramente. Así cuando hacemos la peña, que uno pide colaboración con publicidad, siempre están y nunca nos dicen que no, gracias a Dios. Pero bueno, todo se hace para mantener la institución, sinceramente. Hoy, Guille, ¿hay una necesidad que prima en la urgencia en la cual ustedes están trabajando? Y siempre hay necesidades, siempre se rompe algo. Como te digo, Laca colabora mucho con una batea de sanitarios nueva que hay y no está culminada y siempre se necesita aportes, siempre se necesita de la colaboración. Tenemos, ahora que lo recuerdo, un socio colaborador a través de la cooperativa donde pueden donar lo que la gente pueda, si les queda como, se pueden llegar hasta la COVID-Ross y pedir ser socio, así como lo hacen para los bomberos, para otras asociaciones, nosotros también, y un granito de arena que la sociedad aporta para poder mantener esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!